Ha sido un mes muy bonito porque los fieles y también incluso los que no son tanto católicos, he sentido una grandísima aceptación. Ahorita el primer reto es insertarme en la realidad cultural, sociológica, política, religiosa de esta comunidad que para mí era totalmente desconocida. Entre este mes de marzo y el mes de abril voy a visitar Dios mediante casi el 75% de las parroquias, son 60, es decir, va a ser un buen número en estos dos meses y medio.